Y ante los casos del síndrome de Guillain-Barré, en algunas regiones, sepa cómo identificar este mal y cuáles son las recomendaciones para evitarlo. Una enfermedad autoinmune que está provocando alarma en el país. El síndrome de Guillain-Barré no es contagioso, esto debe ser tomado en cuenta por la población. Entre los principales síntomas de esta enfermedad está la pérdida de la sensibilidad. En el 98% de los casos se caracteriza porque esta debilidad es progresiva. Empieza en los pies, sube a las piernas, luego sube al muslo, sube al tronco, llega a los miembros superiores. Entonces la persona tiene que estar vigilante de eso. Se debe estar atento si la persona afectada siente hormigueo en manos y pies y debilidad al punto de no poder abrir una botella. El síndrome no distingue edad, sin embargo afecta más a los hombres que a las mujeres y al adulto joven. Evitar las virosis, evitar, es decir, por ejemplo, el lavado de manos contribuye a una disminución en la presentación de los casos de enfermedades virales, llámese faringitis, amigdalitis, rinitis. Y en el caso del norte del Perú, que es donde está ocurriendo una mayor presentación de estos casos, la Organización Mundial de la Salud lo asocia con la enfermedad del Zika. De 100 personas que hacen esta enfermedad, 83 personas recuperan completamente. Un 3% fallece y un 14% se recupera, pero parcialmente quedan con debilidad de miembros, quedan también con entumecimientos, con disminución de la sensibilidad u hormigueo. Tome en cuenta estas recomendaciones. Recuerde que cualquier persona puede presentar esta enfermedad, que no es contagiosa, pero demanda meses de recuperación.